Tengo la sensación que mi mente está cambiando Tengo la tentación que todas mis palabras están mirando Tengo la sensación de pedir un abrazo Tengo la sensación que todas mis palabras están mirando Loco, yo también estoy loco Pero me quiero quedar así Porque estoy tan cuerdo, me vuelvo a perder de mi loco Yo también estoy loco Pero me quiero quedar así Porque si estoy contierro, me vuelvo a perder de mi loco Yo también estoy loco Pero me quiero quedar así Porque estoy contierro, me vuelvo a perder de mi loco Loco, la locura obscura Me voy a perder de mi loco Culo Flaca